No me llames no, la mamá de mí no sabe a partir, la mamá de nada tengo yo, la mamá de mí no sabe a partir, la mamá de nada tengo yo. No me llames no, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo. No me llames no, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo. No me llames no, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo. No me llames no, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo. No me llames no, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo. No me llames no, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo. No me llames no, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo. No me llames no, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo. No me llames no, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo. No me llames no, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo, la mamá de nada tengo yo. Gracias.